Y este mediodía el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se refirió a este tema, a este hecho, pidió y apeló a la responsabilidad de los padres. También anunció que la tarjeta SUBE se va a poder usar en autopistas. Estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, pero no podemos poner un agente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial al lado de cada padre para que entienda que no debe darle un cuatriciclo a un nene menor de 16 años, porque le estamos dando un arma. Así que yo solamente decirles esto, decirles que como padres reflexionemos y entendamos de la responsabilidad que tenemos. Que por más esfuerzo que se haga desde el Estado, por más, vuelvo a repetirle, que hayamos impedido que 815 pibes menores de 16 años ingresen con cuatriciclos, y si hay un menor que ingresa con un cuatriciclo, hay un padre que autorizó ese uso del cuatriciclo. Por más que hayamos entregado 1.115 cascos, es imposible. Es imposible si no hay una colaboración de parte de los papás a nadie, seguramente muchas veces se imagina un episodio de estas características, pero a veces hay que imaginarlo, hay que imaginarlo para tomar la decisión correcta. Con respecto al tema del anuncio del día de hoy, hoy venimos a presentar un nuevo beneficio para la tarjeta SUBE. Desde el 1 de febrero, desde el domingo, vamos a implementar el pago del peaje de las autopistas, en principio la autopista Panamericana, Ramal Tigre, Campana y Pilar, y la autopista del Oeste con la tarjeta SUBE. Es un nuevo uso que queremos darle a esta tarjeta porque esto nos va a permitir agilizar el tránsito, va a permitir evitar los inconvenientes que implica muchas veces no tener cambio. La tarifa, por supuesto, cuando ingresa el automovilista con la tarjeta SUBE, apoya la tarjeta SUBE en un posne que ya tenemos colocado en estas autopistas que yo les mencionaba y automáticamente el encargo de la cabina marca la tarifa y se descuenta automáticamente.